¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Os duelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Tu sangre por ti daré yo! ¡Viva México! Soy puro mexicano y nunca he derratado, si quieren comprobarlo, la historia es la vida. Que México es valiente, que nunca me ha derratado, que a la democracia y también la libertad. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Os duelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Tu sangre por ti daré yo! ¡Viva México! 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 ¡Viva